En una pausa de su tour a nivel mundial, Alejandro Sanz publicó un alarmante mensaje en sus redes sociales. El músico viene de tocar en diferentes países de América del Sur, incluidos conciertos en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y se prepara para encarar el tramo español de la gira. El comienzo está pautado para el 3 de junio en Pamplona y se extenderá hasta comienzos de agosto, cuando volverá a cruzar el océano para presentarse en el resto de América. Sin embargo, una publicación en su cuenta de Twitter alertó a todos sus fanáticos y seguidores encendiendo las alarmas. No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano, estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente, solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así, si te sirve yo me siento igual, escribió el cantante. La publicación causó bastante preocupación entre sus seguidores, que hasta actores, actrices y famosos le han dejado mensajes de consuelo. En noviembre del año pasado, en el 2022, el cantante español de 56 años ya había contado de estas preocupaciones que lo perturbaban, diciendo que esta tristeza le había provocado dificultades para componer su música. He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad, entregado a la nada, señaló en aquel momento Alejandro Sanz. Mientras tanto, sus fans le dejan mensajes de apoyo para que pueda salir de una posible depresión. La chismosa.